Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para esta noche martes 16 de febrero de 2016 y mañana miércoles en horas de la madrugada. En las últimas horas en gran parte del territorio nacional ha prevalecido el tiempo seco con cielos entre ligera parcialmente nublado excepto el sur del territorio nacional donde se han presentado precipitaciones de carácter ligero especialmente en departamento del amazonas. El pronóstico para esta noche en gran parte de la sabana de Bogotá nos indica que permanecerán las condiciones de tiempo seco excepto el sur de la ciudad de Bogotá donde se prevé un incremento significativo la nociedad y donde no se descartan lluvias ligeras y sectorizadas. El pronóstico a nivel nacional para esta noche nos indica que en gran parte de la región caribe prevalecerán las condiciones de tiempo seco. En la isla de San Andrés y Provencia pruebas de lloviznas sectorizadas. En la región pacífica condiciones de nubosidad con precipitaciones ligeras y sectorizadas. En la región andina igualmente incremento la nociedad con pruebas de lloviznas especialmente sectores del sur de Santander, sectores de Boyacá, occidente de Cundinamarca, amplias zonas de Antioquia y el eje cafetero. Condiciones nubosas para Tolima y Huila. En la orinoquía condiciones secas especialmente en Arauca y Casanare. Condiciones de lluvia en Mete y Bichada. En sectores de la Amazonía precipitaciones fuertes con tormentas eléctricas especialmente en sectores de Caquetá, Putumayo y Guaynilla. Las alertas vigentes para el día de hoy son alerta roja por niveles bajos en la cuenca del río Magdalena y Cauca, por viento y oleaje en el mar Caribe colombiano, por alta posibilidad de incendios de la cobertura vegetal en varios sectores de bosques, cultivos y pastos localizados en las regiones Andina, Caribe y Orinoquía. Alerta naranja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra en algunos sectores inestables o de alta pendiente localizados en los departamentos de Caldas, Cauca, Chocó y Putumayo. Recuerden que para obtener mayor información sobre las condiciones hidrometeológicas pueden consultar la página de internet www.edam.gov.co o comunicarse con el metólogo de turno a las 24 horas del día en la ciudad de Bogotá en los teléfonos que aparecen en pantalla. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos iPhone y Android.